Las cartas de apoyo de Begoña Gómez a la UTE de Barrabés sirvieron para que el empresario escalara posiciones en el concurso. Así lo asegura el confidencial que ha tenido acceso precisamente al informe de valoración de criterios para la adjudicación de los contratos por parte de Red.es, organismo dependiente del Ministerio de Economía, entonces bajo mando de Nadia Calviño. La UTE logró hacerse con hasta tres lotes del concurso, valorados en total en 10,4 millones de euros. Uno de los lotes que ganó tres días más tarde que los dos anteriores y donde se ofertaba un contrato para prestar un servicio de formación a personas desempleadas en la economía digital, la UTE proponía la realización de sus trabajos por más de 3 millones de euros, siendo esta la oferta más cara de todas las empresas que se presentaron al concurso. Una de ellas por valor inferior consiguió llevarse la máxima puntuación en este punto del proceso, pero en cuanto a criterios de valoración dependientes de un juicio de valor, la UTE de Barrabés con el apoyo de las misivas de la mujer de Sánchez consiguió encabezar el ranking para finalmente hacerse con todo el lote. El gobierno ha admitido la autenticidad de las cartas de Begoña Gómez, eso sí, pero Red.es niega que estas misivas hayan servido para que la UTE de Barrabés escalara en posiciones. De hecho, este mismo organismo dependiente del gobierno en un comunicado aclara que la tramitación del expediente de la UTE fue impecable en cada una de sus fases. Y advierte incluso estar estudiando acciones legales contra el medio digital por la que acusan falta de verdad en sus informaciones y por socavar, insisten, la profesionalidad de los trabajadores públicos de la entidad.